Hoy la tierra se llena de gozo, porque viene ya el Salvador, y los cantos despiden aromas para agradar al niño Dios. Y los ángeles buscan llegar al corazón del que quiere escuchar, para adorar en un pesebre. La alabanza perfecta que está en aquel niño de ángel y capaz, luz de los soles. La alabanza perfecta que está en aquel niño de ángel y capaz, luz de los soles. La alabanza perfecta que está en aquel niño de ángel y capaz, luz de los soles. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!